Música Estoy con el capitán del puerto de Amapala, capitán Soler, que me va a comentar cuáles son las atracciones que tiene Amapala y que puedan venir los turistas, por supuesto. Muy buenos días, es un placer para mí aceptar esa invitación y realmente el turismo aquí se ha incrementado últimamente, hay variedades aquí de lugares que puedan visitar, las playas, todas las playas aquí son muy buenas, esperando que todos sean presentes, más que todo Semana Santa. Música Proteger el medio ambiente es una tarea que ha costado mucho, sobre todo aquí en Honduras, sin embargo hay personas que se preocupan por este tema y buscan la forma de rescatar el medio ambiente. Precisamente estoy con Rodrigo Romero, él es presidente de la Fundación Ángeles en la Calle, que se encarga de estos jóvenes de buscar diferentes puntos, ya sea de la zona sur, para rescatar ya sea la playa, sean ríos y toda la calle. Bueno Rodrigo, cuénteme acerca más de esta fundación que hace una bonita labor. Muchas gracias, de verdad lo que ustedes pueden observar aquí en su pantalla es que estamos queriendo cambiar la mentalidad de nosotros como hondureños, que nos caracterice ser unos ciudadanos limpios, ser unos ciudadanos que amamos nuestra tierra, porque yo si quiero mi tierra, realmente ustedes tienen que querer su tierra. Porque si ustedes pueden observar, incluso hay botellas de cerveza, botellas de muchas cosas, realmente necesitamos hacer algo y eso lo hacemos para crear impacto en los jóvenes, en los niños que hoy nos están viendo, en los padres de familia incluso les hicimos el llamado, porque realmente estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo para ser una bella Honduras. Música Música